Hola chicos, para otro vídeo más de la secuencia de intermedios, medios y avanzados y en este caso vamos a hablar ya de los avanzados Pues siguiendo el mismo orden, definiremos que es un deportista avanzado que es aquel ya que lleva más de tres años, ya ha controlado la dieta, controla el entreno le ha dado tiempo ya suficiente a coger masa muscular de hecho ya ha cogido bastante fuerza, pudiendo duplicarla o triplicarla Entonces ahora ya la suplementación para esta gente ya sí que es un poco más específica o más concisa Aquí es donde ya se empezarían a utilizar cosas que normalmente no te plantarías ni utilizar Es decir, un avanzado es capaz de generar intensidad en los entrenamientos sin necesitar estimulantes Se pueden meter pre-entrenos o no, pero no es algo necesario Yo creo que ya tienen capacidad suficiente para una conexión neuromuscular bastante grande Luego, los avanzados ya van teniendo cierto desgaste articular Que empiezan a aparecer lesiones, manguito de los rotadores, tendiditis, etc. Entonces quizás sí que fuera una buena estrategia, que nadie la hace pero que quizás sí que fuera una buena estrategia es ya desde esa época empezar a prevenir posibles desgastes por sobreuso Glucosamina, cartílago de tiburón, MSM, colágeno no Colágeno no, ya he explicado en varios sitios por qué, pero bueno, colágeno no, ácido hialurónico Entonces, tomar un protector articular para por si acaso porque ya son capaces de generar suficiente fuerza y suficiente intensidad para tener sobreuso o desgaste Sobre todo articular Una persona ya que lleva bastante tiempo, la verdad es que quizás hacer una dieta con la cantidad de proteínas suficientes no le cueste mucho Le sea fácil llegar a las proteínas que necesita porque ya se ha habituado a una rutina alimenticia Entonces quizás las proteínas no le sean de gran ayuda, pero sí los aminoácidos Para esta gente los aminoácidos libres sí, ¿por qué? Porque no le aportan un exceso de calorías pero sí que le pueden aportar una estrategia alimenticia que favorezca el anabolismo aquí o allí o donde ellos quieran Por ejemplo, comidas pequeñas en proteínas para tener una digestión fácil, como puede ser antes de entrenar, para que no entrenes pesado Añadirle leucina le puede venir bien para aumentar la síntesis proteica O meter entre comidas esenciales O meter en ayunas glutamina para mejorar el sistema digestivo Es decir, ya como veis sí que puede utilizar más suplementos que le serían quizás más beneficiosos que en otras épocas que no llegarías a aprovecharlo todavía del todo Luego el vitamínico y los antioxidantes, eso está claro Y aquí yo creo que ya los antioxidantes cobran más importancia porque son más grandes generan más intensidad, más residuos, más metabolitos, etc. Entonces, ALA, NAC, vitamina E, coenzima Q10, vitamina C Aquí ya sí tienen cabida No hay que mezclarlo nunca todo, ¿vale? Con elegir uno o dos antioxidantes al día los vas cambiando con eso, ¿vale? Y ya está Y luego, en esta época ya, aunque la dieta se controle más Cada vez cuanto más grande eres, más difícil es mantener la proporción adecuada de ácidos grasos omega 3 y omega 6 Entonces quizás en esta época suplementarse con aceite de krill o con omega 3 podría venir bien para mantener esa proporción de los ácidos grasos esenciales que no se vaya, ¿vale? Tiene que ser un máximo de 6-1, favorable a los omega 6, ¿vale? 6 veces omega 6 por una vez de omega 3 Eso como máximo, lo ideal sería 1-1 para el crecimiento muscular Pero es muy difícil de conseguir Entonces, bueno, como ya en esta época están llegando, ya son avanzados o expertos y están en una época en la que conseguir masa muscular ya les va costando más Pues tienen que mirar esos pequeños detalles Entonces aquí, ácidos grasos o aceite de krill, tal, les puede venir bien Y bebidas intra-entreno, si saben aprovecharlas Los pre-entrenos, como he dicho Bueno, aquí ya se pueden utilizar más cosas siempre y cuando sepan aprovecharlas Y siempre y cuando, teniendo en cuenta que el avanzado es capaz de generar más intensidad pero ya tiene más desgaste, entonces también más volumen Es capaz de dañar más, porque ya se supone que es más grande Que todo esto es muy relativo Una persona que lleve 5 años puede ser que no haya cogido ni un gramo de músculo Pero bueno, siguiendo una progresión lógica lo normal es que con 5 años de entrenamiento tenga mucho más que cuando empezó Y bueno, pues poco más que decir para los avanzados Espero que os haya ayudado y que sepáis aplicarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!